Tenemos que irnos con Ayrton Luer hasta San Juan del Urigancho. Hay un bartender que lo han votado su trabajo y en venganza vean ustedes lo que hace. Porque lo han detectado, ahí están las cámaras de seguridad. Ingresa por las noches al negocio para llevarse todo lo que pudo. Los tragos que él sabe perfectamente que tienen un alto valor y otras pertenencias. Y sabe perfectamente que lo estaban grabando, porque vean ustedes cómo incluso hasta mueve la cámara de seguridad. Pero ahí está Ayrton para que nos dé todos los detalles. Ayrton, buenos días. ¿Cómo estás, Pamela? Así es, 30 mil soles no solamente en licores, sino también en equipo de sonido, televisores. Y fíjate cómo ha quedado tú el estante de este resto, de este barcaro que es San Juan del Urigancho, prácticamente vacío. Luego de que este ex trabajador, que ahora se ha convertido en un delincuente, llegara por la mañana y sustrajera gran cantidad de licores. Y no licores baratos, Pamela, como lo comentabas, los licores más finos y más caros. Estamos aquí con la señora Lisset Hilares, porque ella es quien finalmente, Pamela, lamentablemente, le da la confianza hace un mes a este trabajador, quien termina traicionando, no solamente a ella, sino al negocio para robarle productos y utensilios, televisores, hasta en 30 mil soles. ¿Cómo estás, Lisset, preocupada? ¿Tú? Porque ya hay una persona detenida, eso hay que también detallarlo muy bien, Pamela, el cómplice. Pero vayamos a la manera en que llega esta persona, el trabajador, el nombre también, por favor, Lisset. Buen día. Ok. Buenos días. Sí, el joven entró como bartender, en realidad, a mi establecimiento, aproximadamente hace un mes. Él se llama Joel Cristian Ramírez Quispe, ¿no? Él entra a trabajar como bartender y, bueno, estaba a prueba, en realidad. Y, pues, durante el tiempo que estuvo trabajando, nos fuimos dando cuenta de que faltaban unas botellas, que lo minimizamos en su momento, ¿no? Hasta que colocamos unas cámaras más inteligentes para poder ver sus movimientos y todo ello, pues, y pasa el día lunes que descubrimos que, a pesar de las cámaras, él hizo, ¿no? Una jugada entre un whisky y colocar agua en vez de whisky porque ella se lo había llevado. Entonces, ahí es donde que lo increpamos y él no sabía qué contestarnos. Y él mismo decide retirarse, ¿no? O sea, ¿qué? No puedo trabajar así. Se hizo la víctima y se fue. De los cuales nosotros le escribimos para decirle, ¿no? Que se le va a descontar por todo eso porque no queríamos, en realidad, hacerle un daño, una denuncia, o es lo que pensábamos en su momento porque él es padre de familia, tiene una bebé dos o tres meses que nos comunicó. Y dejamos que pasaran las cosas. Y para el día martes ya no supimos más nada de él. Nosotros atendimos normal en el establecimiento. Pero en algunas ocasiones, cuando él venía a aperturar, le hemos dado accesibilidad a la llave. Pero no habíamos imaginado, como él no salía del establecimiento, pues, que pienso que con algún cómplice ha sacado copia de la llave. Porque en las cámaras se ve que él no forcejea la puerta, entra con llave. Entonces, ahí es donde que pasa que el día miércoles a las cinco y media, a seis, que aparecen las cámaras, él entra, se le nota que él entra, se ve en los videos que yo envío, donde que se le enfoca todo el rostro cuando él se acerca directamente a la cámara, a voltear la cámara para que no se vea todo lo que iban a robar. Entonces, y también las cámaras de afuera donde que sacamos la placa del carro, donde que se ve que hay un cómplice el que le ayuda a bajar, que es el mismo chofer. Y aquí un detalle importante, Pamela, lo que menciona la denunciante, porque a los exteriores le esperaba, pues, un auto con fachada de taxi color negro, con un cómplice. Aquí han actuado dos personas. Ahora, en la de Pincre, de San Juan de Lurigancho, ya está detenido este cómplice, que ha sido identificado como Martín Jesús Cerda Almeida. Y lo que le preocupa ahora a la señora Lisset es que él sea liberado, porque él es la pieza clave para poder llegar a tu ex trabajador, Lisset. Claro, en su primer momento, cuando nosotros hacemos la denuncia, es directamente al bartender, porque lo reconocimos por la cámara y porque teníamos sus datos, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la intervención, porque la policía, la misma de Pincre, ayuda para intervenir en el mismo día, miércoles a las 11 de la noche, en su establecimiento, y habían dos direcciones, una que aparecía de él y otra del carro que era en la misma cuadra, del carro que supuestamente están alegando que es alquilado, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan, encuentran el carro fuera del domicilio, con la placa y todo, intervienen en ese primer domicilio, pensando que estaba el bartender, pero el que estaba era el cómplice, ¿no? Lo detienen, retienen el carro y, pues, los traen a la comisaría. Ahora, algo importante también, Pamela, e indignante, además, el día miércoles es el que se detiene a este cómplice, quien permanece en la de Pincre, de San Juan de Lurigancho, y hasta el día de hoy, viernes, imagínate, no ha llegado la fiscalía, y el principal sospechoso tampoco tiene una orden de captura, Alice. Sí, es. Lo detienen, hacemos las diligencias necesarias, nos pasaron para el día de ayer que supuestamente se iba a hacer lo de la fiscalía, lo vuelven a pasar a la... de Pincre, creo que está, de Pincre. Entonces, ayer a las 11 de la noche van a hacer la última declaración para recopilar toda la información necesaria para que pueda haber el fiscal. Y nos vuelven a decir que para el fiscal él va a presentarse hoy día. Ahora, ¿cuál es nuestro temor? De que, de acuerdo a lo que nos han ido diciendo, ¿no?, de que a pesar de las pruebas pueden soltarlo, ¿no? Entonces, las pruebas están muy claras y contundentes. Entonces, nuestro temor es de que no lo suelten tanto el carro, que está como una prenda por la indemnización del robo. El señor sabe dónde están las cosas, con quién lo ha hecho, pero no quiere declarar, ¿no? Él se niega, dice que no, que yo lo dejé. La señora quiere alegar de que el carro es alquilado, pero la señora es la mamá del joven que ha sido el cómplice del robo. Entonces, yo... O sea, yo me voy a una lógica, ¿no?, que mamá le alquila el carro a su hijo, ¿no? Entonces, y se ve claramente que el carro es cómplice en todo el robo. Para peor, Pamela, este negocio apenas tiene cinco meses, todavía no es rentable. Imagínate, un golpe de esta magnitud, pues, básicamente los trae abajo, Pamela. Qué pena, de verdad, ¿no? Se quiebra la confianza y encima el sujeto regresa para volver a robar. Y él sabe perfectamente lo que se está llevando, porque hay licores que pueden ser bastante caros, por cierto, pero además se ha llevado, tú nos comentas, los equipos de sonido, los televisores. ¿La señora ha pensado en continuar con su negocio o va a cerrar? Claro que sí, claro que sí, ellos van a continuar. Y fíjate, aquí ellos han tenido incluso que traer el televisor de la casa, Alice. Todos los equipos que tenemos ahorita, que faltaban dos pantallas, un equipo de sonido, la consola, todos ahorita son alquilados, ¿no? Esta es la televisor de la casa, se podría decir. Los demás equipos son alquilados, porque no hay forma, el dueño del local no va a decir, oye, sí, te robaron, yo tengo la responsabilidad, entonces tiene que seguir trabajando. Y estamos tratando de impulsar, como dices, son cinco meses que recién estamos impulsando el negocio. Y ahora, me gustaría comentar que hay algo que también estoy dejando pasar, que pasó el día de ayer, que cuando fuimos a la PIDINCRI, a ver el caso, ¿no? Porque la primera denuncia que se le hace es al bar, al bartender, ¿no? Entonces resulta de que cuando nosotros vamos a investigar la denuncia todavía no está puesta en su contra, es decir, no tiene una orden de aprehensión. Entonces no entendemos el caso porque supuestamente, o sea, póngase que yo lo vea hoy día, mañana en la calle, no lo puedo detener porque no tiene la orden de aprehensión. Y la explicación, ¿no?, del encargado es que nos dice de que no, que como primero se ha detenido al que está ahorita, se tiene que procesar, hacer una carpeta, y después de eso recién ver si el otro es culpable o no es culpable. Y eso todavía nos preocupa. O sea, imagínense, se nota claramente que él es el principal delincuente de aquí y no lo podemos retener hasta ahora. O sea, tenemos que esperar hasta esa decisión de la Fiscalía. Entonces, lo hacemos viral justamente por eso, ¿no?, para que la Fiscalía nos ayude en hacer justicia y tomar una decisión. Burocracia, finalmente, Pamela, que sigue revictivizando a estos ya golpeados trabajadores, Pamela. Bien, Ayrton, ahí está, ahí está el rostro de este joven. Si usted lo ve de parte de inmediato a la autoridad y si seguramente pretende conseguir trabajo en otro bar de la ciudad, pues ya sabe de lo que es capaz de hacer. Gracias.